pues amigas amigos buenos días en la toma que les estamos ofreciendo en esta ocasión pues ustedes lo pueden apreciar se trata se trata de una empresa ubicada aquí en pénjamo los famosos invernaderos que están por el rumbo de la estación de pénjamo en concreto cerca aledaños a la comunidad labor de reyes pues ustedes lo pueden apreciar que realizamos pues bastante bastante grande esta empresa en esta ocasión pues me acompaña mi compañero de pénjamo bis buenos días como ve esta empresa pues está enorme está también pasando la misma dinámica pues a ver vámonos en concreto tiene el dato aproximado de cuantos obreros y obreras trabajan en esta empresa no lo vamos a investigar pero lo que sí nos ha comentado la ciudadanía es que nos están comentando que también recibieron la misma dinámica que nuestras empresas que esperaban otro tipo de utilidades y no son las que las que recibieron y déjenme decirles amigas amigos que pues todo el personal que labora aquí en esta empresa en estos viveros pues están están en paro de labores ya lo manifestaba y Raúl la inquietud que tienen los empleados pues es precisamente la falta de pago justo a decir de ellos el reparto de utilidades miren está grandísima la empresa eh grandísima por ahí miren ya se ve la gente ya ahí está ahí está la gente ya este afuera nos vamos a acercar un poquito y a hacer un acercamiento miren ahí están ahí están ahí están los trabajadores aquí afuera de la empresa otros más permanecen permanecen pues al interior de una de las naves industriales vamos a echar un reversazo ahí están ahí están ahí están ahí están ahí se están apreciando ya nos están saludando pues reiterarles amigas amigos que pues es necesario que ya las autoridades pues tomen tomen cartas en este asunto no es factible no es posible que pues se esté dando este tipo de situaciones aquí en el municipio de Pénjamo y desde luego en otros municipios del estado de Guanajuato pues son son pues los empleados de estas empresas de viveros los que están en esta ocasión manifestándose exigiendo el pago justo de su reparto de utilidades reitero aquí en las afuera ahí la gente que ustedes alcanzan a apreciar ahí pues son una parte nada más eh eh al interior en las naves industriales pues hay hay muchísima muchísima más gente es mucha la gente que labora aquí en estas empresas y pues solicitando amigas amigos la comprensión la comprensión de pues la parte patronal miren inclusive pues esto va con exportación hasta Canadá caray hombre pues les decía se requiere ya de 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 una intervención real una intervención efectiva por parte de las autoridades tanto municipales estatales y federales pues a efecto de que pues esto esto se se vea mal nivelado miren ahí están las motos que allá allá se puede apreciar el cúmulo de gente miren desafortunada buenos días buenos días buenos días desafortunadamente estamos a contraluz y pues no 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 es muy perceptible pero es es muchísima muchísima la gente ahora sí la puedo apreciar yo perfectamente que está que está pues en paro de labores aquí en agrícola sabora sociedad de producción rural de responsabilidad limitada de responsabilidad limitada de capital variable esto es amigas amigos aquí eh sobre la carretera estación pénjamo a la labor de López y pues ahí están las gentes manifestándose eh pues vamos a esperar a que pues alguien les atienda algún representante de sindicato de alguna autoridad y pues que les den una satisfacción adecuada a todas sus peticiones en esta ocasión en concreto pues ellos reclaman nada más la cuestión de eh pues del pago de utilidades también eh esta empresa tiene como razón social plan ford sociedad anónima de capital variable labor de área y labor de áreas y labor de reyes pénjamo guanajuato y pues vuelvo a reiterarles pues bastante bastante allá está la gente miren nos decían que por qué hasta ahora yo les mencionaba porque hasta ahora la gente se levanta en armas y exige sus derechos esto no había pasado antes porque la gente antes tenía miedo y antes no defendían sus derechos como ahora ahora la gente está más informada y estén en todo su derecho de exigir el pago por lo que han trabajado así es además es una utilidad que la misma ley laboral pues eh pues ahora sí la establece de que pues eh todo todo trabajador eh tiene derecho a percibir un porcentaje de el reparto de utilidades y pues ahí está la gente manifestándose eh la misma ley laboral señala por ahí que el pago de utilidades pues se deberá de dar aproximadamente en el mes de mayo de cada año luego de que las empresas hayan manifestado eh a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de sus utilidades anuales que ya entonces será cuando pues eh se proceda a llevar a cabo el pago proporcional a todos y cada uno de los trabajadores y pues así las cosas amigas amigos aquí en esta empresa pues sí pero nos preguntan más cosas nos han preguntado mucho usted que le ha dado más seguimiento al tema que que está pasando también con con Carjar y con Ambra y que eso lo tiene sabido allá o que esa información se tiene mire allí en Carjar eh la nota segura es que sí sí les dieron más más utilidad eh sí más dinero eh tengo entendido que hubo un porcentaje un promedio de dos mil pesos a cada trabajador ajá con lo cual pues eh se vieron satisfechas ya eh sus peticiones ahorita Carjar pues ya está trabajando en forma normal eh los trabajadores pues satisfechos con eh pues esta compensación que les dieron en relación a su pago de utilidades a su pago de utilidades y pues aquí vuelvo a reiterarlo esta empresa no se queda atrás eh las cien proporciones eh físicas pues la veo hasta más grande que que Carjar en cuanto hace a instalaciones desde luego son giros muy diferentes pues aquí aquí se trata de un invernadero que requiere de espacios pero también también tiene bastante bastante gente elaborando vieron allá allá ya apreciamos pero lo que tiene en común es que los tres empresas están manejando la mala administración de las utilidades así es así es ese rasgo en común es el que hemos podido apreciar y pues ahí está observo también hay bastantes guardias de seguridad en esta empresa eh y pues si hay bastantes guardias pues también eh es también eh homólogo de que hay bastantes bastantes empleados obreras y obreras que pues eh vienen a vender su mano de obra a esta empresa y pues hay que recordarlo Luis Raúl eh quien hace grande a una empresa es la relación adecuada entre trabajadores y patrones así es que pues un exhortamiento a la parte patronal de esta empresa que lleguen a un sano acuerdo hombre eh vuelvo a reiterarlo su fuerza laboral eh de sus empleados es lo que hace grande a este empresa pues vamos a esperar este nos estaremos echando nuestras vueltas para pues ver ver a que llegaron pero mientras mientras ahí está el paro de labores las y los empleados de esta empresa de estos invernaderos localizados en labor de reyes labor de lópez pues están en paro exigiendo el pago justo de su reparto de utilidades pues vamos a circular un poco más adelante Luis Raúl para ver que que más este este le podemos ofrecerle a nuestro auditorio pues este le podemos ofrecerle a nuestro auditorio pues ahí está parte de las instalaciones pues son son instalaciones todas las naves si Luis Raúl acá nos saluda el auditorio ah que dice el auditorio pues que se que está pues más que nada atendimos al llamado que la ciudadanía nos había hecho porque nos pedían que vinieramos a cubrir este lo que está ocurriendo aquí para que se haga un eco de que pues analicen que ya se el trabajo ya se realizó ya se tiene que pagar lo que corresponde a la ley no se está diciendo ni más ni menos así es así es no es simplemente lo que marca la ley y esto ya es un tema que tiene que tocar a fondo porque con esta es la tercera empresa que exige el mismo derecho que tienen los trabajadores al menos aquí en Penjamuel son tres ya no se si en otras ciudades pues esté presentando la misma situación no nos ha llegado ningún reporte pero pues esperemos que que no sea así miren bastante bastante movimentito en esta empresa aquí estamos llegando a otro de los accesos a la misma bastante 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 buenos días buenos días bastante el movimiento miren ahí están buena cantidad de vehículos de motocicletas que pues corresponden a el personal que aquí labora y desde luego pues los camiones pesados de transporte pues concluyen concluyen aquí en esta empresa mejor miren caray pues este de nueva cuenta Luis Raúl un exhortamiento a la parte patronal pues para que lleguen a un sano acuerdo a un sano entendimiento por sus trabajadores como esta empresa cuántos estarán en Penjamuel y con la misma situación pues de inconformidad hasta ahorita tres nada más pero si hay más empresas también fuertes aquí en Penjamuel que pues pudiera pudiera darse la misma situación pues vuelvo a reiterarlo aquí aquí también es cuestión de las autoridades tanto de nivel municipal estatal pero sobre todo federal pues para que se pongan las pilas hombre en el ámbito federal pues si se requiere de verdaderas adecuaciones a lo que es la ley federal del trabajo pues a efecto de evitar esa esclavitud del hombre por el hombre a efecto de que las disposiciones laborales sean sean adecuadas sean adecuadas pues la realidad económica que se vive aquí en México por aquí nos están diciendo Luis Raúl que mientras un café y un cigarro qué buena idea qué buena idea me acaban de dar vamos a abordar este tema Luis Raúl si me acompañas pues lo abordamos con un café y un cigarro hoy tarde sirve de que mientras les tenemos pues más información de lo que acontezca aquí en estos viveros pues bueno vamos a estar al pendiente vamos a estar al pendiente y desde luego pues nuestro compromiso social es con las y los trabajadores de esta empresa así de sencillo pues vámonos Luis Raúl vámonos que les paguen ha ha ¡Gracias!